¿Qué es el pago de impuestos? Los beneficiarios en línea recta, padres, hijos y cónyuge podrán recibir libre de impuestos la suma asegurada en caso del fallecimiento. Ingreso a los 60 años. Tus aportaciones para tu etapa de retiro serán libres de impuestos. Los requisitos son cumplir 60 años, tener al menos 5 años con el plan de retiro, ser el mismo contratante y beneficiario por supervivencia. Fideicomisos educativos. Si contrataste un plan para la educación de tus hijos bajo un fideicomiso, todos los rendimientos son libres de impuestos, siempre y cuando se destine para educación hasta el nivel licenciatura. Los ingresos exentos son aquellos que recibe el trabajador y que, de acuerdo con su tratamiento fiscal, se tiene el derecho de no grabar impuesto por ellos. Por ejemplo, el aguinaldo, tiempos extras, prima vacacional y prima dominical. Reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios y ayuda para gastos de funeral. Se encuentran exentos, siempre y cuando se trate de reembolso y se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo. Una UMA elevada al año. Seguro de gastos médicos mayores, siempre y cuando se trate de reembolso y se concedan de manera general, se considera exento. Estos son algunos de los ingresos que son libres de impuestos. Esperamos que los tips sean de utilidad y puedas asesorarte con un especialista en finanzas. En la Cámara, Alejandro Mendoza, para Meganoticias, informó Fabiola Vázquez. Esperemos que estos consejos les sean útiles y nos vemos la próxima semana en esta sección de Economía. Regreso contigo al estudio, Jimena. Muy buenas noches.